¿Semre? ¿Cómo estás? Ey, Lul. Asesine a Nassar. Esta noche en Huérfana. Se lo advierto, que Mal es un mentiroso. Le gusta el dinero. Recuerde eso y deje a mi esposo. ¿Sabías que tu papá es un monstruo? Pero tú me ayudarás a vengarme, ¿verdad? Semre no está. Estoy segura que se fue a entregar. Deshazte de la señora Nassar. Estación de policía. Huérfana. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Antena 7.